Soy María Angélica Ramírez, madre de Denis Hernández Ramírez, preso por el 11 de julio, con los cargos de desorden público y desacato. Me ha sido bastante difícil, bastante duro, a la hora de hacer su saco para llevarle sus cosas que no le faltan. Este mes me vi muy apretada porque no había de nada, no había nada para llevarle y tuve que mandarle otras cositas. Más adelante, más en estos días con otra amiguita mía, con otra que tiene, está preso allí, le mandé otra. Otro poquito porque no le daba. Las cosas aquí en San Antonio han empejorado, en todos los detalles, en todo. Porque cuando tú vas a buscar una cosa, está más cara. Al otro día, vas a buscar hoy una cosa y está cara. Y al otro, al otro mes siguiente, está más cara. Se me hace muy difícil, todo. Todo se me hace difícil y soy sola. Me he sentido bastante angustiada porque soy una madre sola. A la hora de buscar las cosas tengo que ir. De hecho, el mes pasado se me reventó toda la boca. Los pies se me despellejan todo. Que eso es otra cosa que es muy difícil. Y siento a veces, muchas veces, temor por esa soledad que tengo. Me hace mucha falta a mi hijo aquí en la casa. Yo como madre tengo muchas preocupaciones porque la cárcel no educa. Por lo menos lo que hace es violentarlo más. Porque él está, últimamente, está alterado. Está alteradito por eso. Porque él se ve que está injusto allí. Es una injusticia lo que están cometiendo porque no están haciendo nada. Solamente están allí. Porque sí. Y ese es el temor mío. Que en vez de enseñarlo, lo que hagan es ponerlo más rebelde de lo que está, de lo que pudiera estar. Porque él estaba bastante pasivo. Mi mayor deseo para el día de mañana, para mi hijo, o para el día de hoy, si es preciso, la libertad de mi hijo. Donde, donde, donde nunca debió salir. Porque allí él está preso injustamente. Porque lo único que hizo fue pedirle la libertad. Comida. Fue lo único que le hizo. Él no hizo más nada. Él no dio golpe. Él no tiró piedra. Él no le hizo nada a nadie. Eso fue una marcha pacífica. Y está preso injustamente. Con seis años de privación de libertad. Con una niña que tuvo que mantener, que tiene que mantener y no le ha podido dar ni los apellidos siquiera. Yo pido libertad para mi niño. Está preso injustamente. Para mi niño y todos los presos políticos.